Una información del día de hoy, Carmen Martínez estuvo en diversas actividades del Gobernador del Estado. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, tuve una oportunidad de platicar con el Gobernador del Estado sobre un tema que preocupa a la mayoría de la población guanajuatense, que es el tema de seguridad. Anduvo aquí en León el Gobernador. Anduvo aquí en León durante, pues, celebrando la misa del Día de la Santa Cruz, que bueno, también se junta con la celebración del Día del Albañil, de los empleados de la construcción y de la obra. Y de la libertad de expresión. Así es, y también de la libertad de expresión. Que no es celebración mexicana, sino mundial. Y nosotros construimos la información. Entonces, bueno, ahí estuvo presente hoy en una misa en donde también estuvo el arzobispo. El arzobispo Alfonso Cortés Contreras. Y bueno, ahí aprovechamos para preguntarle al Gobernador sobre este tema de seguridad. ¿Y había albañiles en la misa o por los ingenieros? No, 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 pues había de todo albañiles, ingenieros. Después les hicieron un desayuno, siempre como agradecimiento. Esta es la tradición que se hace con los empleados de la obra. Y bueno, ahí estuvo también el Gobernador, estuvo conviviendo con ellos. Y ya posteriormente lo abordamos para preguntarle sobre el tema de seguridad. También aquí en Zona Franca dimos cuenta de la cantidad de homicidios, en mayoría con características de ejecución. Esta bitácora que vamos llevando mes con mes, junto con otros medios también, que muestra, si no un repunte, que las cosas se mantienen y que están muy por encima de lo que pasaba en años pasados. Así es, que se dieron, bueno, 16 durante el mes de abril aquí en el municipio de León, en 72 en Guanajuato, 16 en León. Y bueno, ya amanecemos con este caso del vendedor de Hawk Dogs, que fue asesinado aquí en el cruce de López Mateos y Avenida Insurgentes. Que me dicen que muy conocido este vendedor. Muy famoso, yo sí llegué a ir a cenar ahí con él y bueno, sí era bastante famoso. ¿López Mateos y dónde? Insurgentes, ahí debajo del puente, del IMSS, enfrente del IMSS. La clínica del IMSS, esto ocurrió en la madrugada del día de hoy. Sí, en la madrugada del día de hoy, asesinado. ¿Tenía gente todavía que sabemos los detalles? Digo, perdón, pero yo no he leído ni la información todavía. Sí, ahí está la nota de nuestro compañero Jorge, por si quieren ahí revisarla en el portal. Él fue durante la madrugada, pasaron en un vehículo, un vehículo blanco y le dispararon desde ahí. Ahí, bueno, terminaron ejecutándolo. Antes no hirieron a alguna otra persona. Antes no hirieron a alguien más. Así es, él estaba atendiendo como cada noche en este puesto. Bueno, lo hirieron desde un vehículo en movimiento, no hay todavía ninguna persona presentada o detenida. Como en el caso de Celaya, de los dos funcionarios de seguridad pública. ¿Y qué dijo el gobernador? Bueno, el gobernador Miguel Márquez Márquez prefirió no entrar tanto en el tema de las cifras, de los ejecutados, del corte de seguridad, pero sí dijo que cree que los policías tienen baja autoestima porque no están siendo bien atendidos en el tema de equipamiento. Es decir, les faltan recursos desde uniformes e instrumentos para que puedan desempeñar bien su labor y esto les ha generado poca motivación en el trabajo. ¿Policías municipales? Policías municipales del municipio de León. Habló específicamente la corporación de aquí del municipio de León. La verdad es que requieren de mucho apoyo, ¿no? Se quedaron sin equipo, ya lo ha comentado el alcalde, patrullas, tiempo que no siquiera estrenaban de uniformes, zapatos, etc. Lo vas a alimentar, la autoestima muy baja. Entonces, ahora vamos por ello, ¿no? Ya hemos acordado con el alcalde de trabajar muy fuerte, de levantar el ánimo, todos los cuerpos de seguridad, de equiparlos, de dotarlos de todo lo necesario para que puedan desempeñar bien su función. Como que se le nota desviándose del tema que ustedes le preguntaron. Porque bueno, si todo fuera cuestión de equipamiento para lograr una policía con alta autoestima, además de eficaz, pues recursos hay, fondos hay, el Estado no está en crisis, podría apoyar más al municipio de León, que es el más importante, ¿no? Pues ojalá todo el problema de seguridad se resolviera con esto, como tú lo comentas, o fuera un tema de autoestima. Podríamos incluso hasta llevar a los policías algún tipo de terapia para que se recuperen y se regenere la seguridad. Desgraciadamente, pues creo que no es así, es un problema complejo que debe atenderse desde muchas aristas. El gobernador es la declaración que da el día de hoy y compromete recurso. Dice que incluso a la brevedad se va a estar dando un anuncio de inversión con recurso del Estado para la compra de patrullas. Nada más que no especificó si es para patrullas en particular para el municipio de León, porque sabemos que bueno, también durante el año pasado se ejerció un recurso para la compra de equipamiento de patrullas en los municipios que no tenían este recurso de apoyo federal en materia de seguridad. Pero bueno, marcas, marcas es lo que dice. Y aclara que no es el apoyo nada más para el municipio de León. Es decir, que él no sale a defender al municipio de León, porque se le cuestionó también si esto era pues como el gobernador sale al quite, de salir al quite por el asunto de la buena relación que lleva con el alcalde Héctor López Santillana. Él aclara que no, que el apoyo en materia de seguridad va a ser para los 46 municipios y que se van a estar pues haciendo anuncios para la compra de equipamiento. Creo que incluso la compra de patrullas es masiva y esto les abarata los costos, incluirá al propio Estado y a varios municipios. Muy bien, se habla de otra cosa con el gobernador.